ay yo pensé que la nadie te vaya que hablan de pareja yo pensé que la nadie te va a acabar a vos fíjate porque ella dijo y miraba y la nadie llegó a quejarse nombre está de cuadrado a nadie que dijeron no dijiste paterna pero vos tenía como acabarte a molestarlo algo nada va nada no actúo ni la que iba donde donde ustedes de los errores decimos nosotros descuadar y cuando fue a usted pues estaba en otra pero bueno así porque andábamos ahí en todo lado como quiera a decirle a la misma otra vez hablar con él y todo y ahí mismo te quitaste el plazo de piel te vuelvas a poner así sería una muestra de amor ya eso le dijo ella tal vez pero él me escribió a mí entonces para ver que vos dijeras de lo que me perdí para sus chistes baratos y lo que acabo de decir pero para cocinar ahorita y vos crees que yo lo con esto y con lo demás voy a vivir yo no porque yo por lo menos un chavo que yo tenga ahorita yo no se muere de hambre no hombre como va a morir de hambre no hombre usted se murió de hambre hay suficiente pan pero es para acompañar la comida yo me refiero que yo sí sé cocinar y las tortillas ni tu frente va a ser testigo bueno no estamos hablando de eso hasta la nariz no el pan el pan el pan lo vemos pues vaya entonces no 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 mire calma yo he tenido mis momentos humildes y mis errores va porque hablando las cabales es también humildes este está empezando hoy te la queda bien conquistada y con henry mira pues le dice y ella muerta bien zampada en el hoyo a lo que yo me refiero 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 que he tenido mis momentos humildes como el de allá que es el gordo como el de allá y así todos todos han sido estos momentos humildes no fíjate no le dijo algún día algún día voy a lograr que pero me dame cuando dice y por la forma que lo dice momentos humildes se refiere a que los que hasta ha mencionado no están nada mal ay no entiende y lo están mencionando al cuñado del diablo usted no entiende que es momentos humildes los buenos son los que no se mencionan ya que más ha tenido vos ay es que yo porque yo no hablo le voy a enseñar una foto de uno 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 vaya vaya ajá entonces este espérenme espérenme que estamos con la de escuadre va de escuadre no te descuadraste pero si esta bicha hizo que dijeras ahí algo así que así que así que 9 va 9 va 9 por ahorita compañera viejo que era metida como le digo ajá no viejo es mucho un 9 a una compañera nadie quiere decir eso pero con la sombra solo con sombra se metió como no se metió ahorita es que pues no la ha querido descuadrarme vos tenías como y nada no solo porque esto amigo no solo porque esto amigo no solo porque esto amigo ah ah porque le ha de los paro es más de cuando son así de pareja no no tiene nada que ver porque le ha de los paros porque le ha de los paros y es el gran pecado porque eres el taxista no te lo quisiste acabar es un pecado taxista uberista uberista es el diablo eso no es el diablo no la casoneta que usa el diablo no le voy a enseñar la otra le voy a enseñar la otra si es el diablo la frente a la casoneta no pero esta alguien guapo es de los que estan en el seco de ego gran pantalón tumbado no le voy a enseñar la otra vaya entonces este paterna nueve en descuadre presentación si osea mas o menos pero tampoco porque la verdad que las las como se llama las servilletas de turkey pues como que como que no 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 osea los chiles para un poquito color y de ahi esta parte tal vez si pero verde verde y esto no se tambien lo hubieras puesto un poco diferente y luego pues esta bien prueba esta sopa de rey y te quedaras 3 esta bien la rima esta bien hasta esta buena para meterla en la canción de 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 la de de la le gitana ahi esta buena meterla pero por ni modo va entonces ahm ok en presentación 5 básico por ahi los colorcitos y todo 6 no aqui esta mas calorcito 6 y quizas por esta hechura de las hojas mas la soda el sombrero y tu vestimenta ah 7 pero que tiene que ver la celebracion del pavo con no pues nada y por la pizarra con la frase esa que si esta bien esta bien un punto mas asi que ya lo dijo ya lo dijo pero yo lo estoy diciendo y cual es el problema no hay ningun problema tranquila jajajaja vaya entonces te vamos a dar un 8 en presentación un 8 también te rebuscaste por hacer aqui el 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 curtido el curtido vaya entonces ahora vamos al sabor gladys gladys y mucho mucho le pusieron heidi 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 solo recordar esta sopa mira va quedando floja como te va me va a matar la sopa lipia la gladys me va a matar la sopa lipia me va a matar la sopa lipia dejate lo que le hayamos te puede hasta que vaya a probar la vaca ya estaba pasada gladys estaba muerta la vaca que bonita esta servilleta voy a darte un pasaporte si por eso pues si has tomado soda hoy va si te viste tomando coca coca ma agua no te viste va que he tomado agua yo solo soda le viste tomando va que si que si he tomado agua es que soda si le viste tomando mentira solo una vez y eso que aquí uno se va a comprar cada vez que te ibas de ahí eso si tenes razón eso si tienen que si son pidiches yo ni si me quedo de pidiches 4 en el sabor vaya limón se le siente yo no lo he probado gladi y eso de limpiar la carne con 5 limones que te parece y eso es lo que le he dado también lo ácido a la sopa porque como aunque lo lave siempre va a decir siempre queda siempre queda siempre queda no tiene un sabor bien nada salcita natura no le echaste jajaja salcita natura pruébelo don jones tiene un sabor bien ahorita ahorita dele pues de quien de quien de los bichos lo vamos a ver pruébelo usted el paterno no tenia nada anotado el paterno no tenia nada a los cortes y la pelada el escuadro por interesado ahorita los pelados el mal pelado el escuadro por interesado también no pero el no dijo nada bien andaba en esas porque andaba en el grupito ese porque andaba en el grupito de los pedichos porque usted me decía anotarlo y todo lo que se me gusta hoy aquí es porque los labores la campana y no peló bien la verdura eso nada bueno y porque pones la cara de enojado pues no que no estás enojado pues y que aquí ya las bichas no tienen por interesado pero aquí hay ejemplos también de que es cierto y de verdad que y peyes el maestro para más peyes nuestra guira ella me ha enseñado a lo divierta uno peyes nuestra guira paterna últimamente te veo más chino de lo normal como que los ojos te están consumiendo no es que yo creo que sí como que como que mucho te está desvelando mucho te está desvelando o mucho tengo a las 8 me duermo es cierto que no tengo teléfono o mucho está durmiendo entonces puede ser mucha dormida y me levanté a las 7 y media ahora ya más así no voy a hacer ejercicio a las 7 y media que faltaba para las 8 media hora la carne sabe a jabón ahora está jabón a jabón sabe se lo juro sabe a jabón como a leche de la pre nota un 5 5 ay no quiero probarla yo puedo hacer lo que sea puedo comer lo que sea así comer lo que sea porque yo sí como pero fíjense que de verdad que esta sopa de aquí no ha tenido valor de probarla la única que probé fue la de fe pero es que ahorita quizá la única pasable pasable quizá la de julio de ahí no pero pero no no lo que esperábamos fue así de de con ganas permiso ya qué es esto entre dulce adidas mucho repollo el repollo te lo endulzó más mucha verdura que esto esto te le da dulce esto te le da dulce una sopa esto te le da dulce una sopa y no menos cantidad quizá no sé esto no tiene sabor a sopa esto está re dulce está pero está dulce de verdura de que la verdura ahorita ahorita voy a ver algo le echaste es que